hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en rayman legend acompañado de mi hijo david wesley 94 hola vamos a proceder a hacer esta pantallita rescate de bárbara que no tenemos ni idea de lo que es sin que vamos para dentro a las mazmorras a las mazmorras vayamos pues aquí no hay que rescatar a nadie pero no tenemos al bicho a la hiera no tenemos ni idea pero el fuego corre corre vale 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 lo hemos castado Venga, le das tú a la B, a las cosas Vale, yo le doy Hostia, que me ha matado Venga, venga, va Nada, me quemo, me quemo Te espero aquí Vale, vale, vale Esto es mucho para el body, eh Pero, al sube Ay, que me he quemado, que me he quemado No sé dónde estás Ay, que me he quemado Pero esto qué Venga, venga Esto es una locura A ver, ¿quién se carga de darle a la B? Mierda Espérate, espérate, voy para acá Vale, me he caído igualmente Yo no puedo estar pendiente de la B y de darle a esto, eh Venga Vamos para arriba Madre mía, ya estoy muerto Espera, espera, espera Voy Yo tampoco de lo que pueda Corre, dale, corre ahí Yo subo, yo subo Venga, subo este Me salvo yo Buena, buena, vamos Nooo, pero esto qué ¿Ya te has caído? ¿Ya te has muerto? No, no, estoy aquí, estoy cubriendo Tira de arriba, tira de arriba No puede, no puede, no puede Vale, me han matado Virgen, santa de mi corazón Esto acaba algún día Tirar de ahí arriba Pero si es que no me ha dado tiempo Si es que no pienso ni que haya uno ahí Madre mía Ah, que me han cerrado Joder Tira, tira a la B ahí Bueno, ve tú Y ahora darle a disparar Ahí O sea, que hemos salvado A uno No, a dos A dos no Se nos ha quedado el de arriba Pero por Dios Al Rey y a la princesa Pero si esto es una burrada Aceleramos, aceleramos Bueno, casi, casi Casi, casi Pero si eso llega hasta 600 Tú sabes Por lo menos tenemos plata Virgen, santa de mi corazón Esto es un arco de complicado Tiene que estar pendiente de la B Tiene que estar pendiente del juego Y eso es nivel 1 Mira, tú un logrito Pendiente de los saltos Que me estás contando Uno y dos Un personaje, ¿no? Un personaje o qué? Esta princesa Bárbara Es más fuerte y feroz que muchos Ah A ver, muy bien Ahora estamos jugando con Bárbara Puedes elegir otro modo Mucho héroe De la galería de héroes Vale No tenés cero Dale, ¿no? Tú eres el que la estás metido No, no Hostia, no pesa esta nada A las mazmorras Hostia Vaya Vaya guantazo Esto que es lo que es Abrir Vamos a abrir esto Es lo del día Ah, vale Esto es lo de rascar Un bichito O no te ha tocado una canción Un bichito de eso Esta es la criatura que te da cada día Una moneda Nueva criatura desbloqueada No, arriba Ahí Ahí está el bichito Vale Esto es lo que te da Una rosa cada día Claro, yo es que no me acuerdo Nunca de venir aquí Ah, vale Ya no vamos Vale Bueno, vamos a ir A hacer la siguiente pantalla Esta no hace ruido ni nada Va a ser una alta de grande Por eso Pero no corre igual Pero parece que pesa más Vale Vamos Siguiente pantalla Esto de aquí Yo ya no me puedo meter, ¿no? Tienes que meterte tú Sí Vamos Mucho esta Mucho esta Mucho esta Mucho esta Y ya la toca Esta de aquí Dale cuerdas Con el bicho Ya espero que sea un poco más tranquilo Vamos a ir ahora Para atrás No, pero ya no creo que lo ponga Coño, coño Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ya me he perdido yo Puedo con ese Ahí Ah, que no llego Y vuela con las alas Puede con ese Vale Cuidado Cuidado Bueno, aquí ya aparece Ah, las alas de la cabeza, ¿no? Sí, nuestros amigos Mira Vale 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 No, no tenemos vida Esta no va a quitar de encima Uno Dos Tres Vale, vale Déjame alguno Hostia Vale, vale Espera 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 Este no lo voy a distraer Pues Y Tengo peligro Espérate Aquí debajo no habrá nada, ¿no? No, no Como otra vez Que te metes ¡Quita, quita, quita, quita! Uy, aquí Hay una ardilla ahí Corta ahí Chupando escenario Me corta Arriba A ver que lo hemos hecho mal, ¿no? Espérate Espérate Súbete encima mía Y ahora Un Espérate A ver Vamos, vamos Vale No sabe esto Sube por arriba Espérate, debajo, debajo Debajo A uno ¿Qué coño ha pasado? Vale, vale Asaltamos ¿Qué tipo que me ha matado? Si no... No ha pasado nada Coño, aquí corta la... Eh, eh Las piernas Ya está de allí No, no hay nada Sigamos pues Ahí arriba Ahí Espérate Subo Ahí Una, dos Y tres Ahí va Uy, pues Quítate, quítate, quítate Ahora Voy a decir que llegué abajo No creo que haya nada para... No No te ríes, eh Vale Pasa tú Tú Pursa ahí la B Yo estoy andando a la B continuamente Vale, pase Vale Eh, eh, eh Pero ahí ¿Abajo? Abajo no No, no No Dale Aunque miraríamos aquí ¿Eso que son? Espérate Espera Espera No 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 Joder En el otro tenía que ver algo Eh Uy Espérate 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 Esto hay que pensarlo Espera No, ese no me ha quedado al lado Vale, ese no me ha quedado Pero arriba, arriba, arriba Tírate la cuerda y algo ahí arriba Mierda No, esa es la cuerda de antes Ahí arriba Aquí abajo no habrá nada ¿No? Sí Oh por dios, la tía se abre de pierna ahí Joder No No te la juegues No te la juegues No Espérate Espera Espera Alá, quería subir arriba A ver si había algo Ah, pues Coño, pues tírate Te tira Te mata Y ves para arriba Y vale No hay pantalla Vamos Vamos No es Coño Vamos allá Vale, cortamos uno Espera No, no, no ¿Eh? Ok No hay que cortar nunca Porque hay que saltar ahí arriba Ay, mierda La verdad No aprenden Vale, ahí había algo Espérate Ahí había algo No, no, no Espérate No, no ¿Qué quería ir? Va, después decía que iba yo rápido No quería verlo Ya no, ya no llega No, ya no llega Eso ya lo haremos fuera de cámara Para recogerlo bien Vale Vale Yo voy a pegar yo el super puñetazo Tartatoe 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 Cuántas excusas en toda la boca Claro Vamos a ver Pero No lo pensamos, ¿eh? Alá Bien, bien Cojonudo Espérate Súbete Espérame, ven Tú ves Venga, llévame esto hasta allí Vale Los otros robos A ver, se viene de resaca Y tiritando ahí Vamos a pensar Exacto Cuando cortes esta cuerda Esta cuerda O sea, pegarás el salto Y vas hasta allí, ¿eh? Venga, córtala tú ¡Córtala, córtala! ¡Ah! ¡Ey! Coja que... Verdad arriba Venga, venga, venga ¡No! Vale, una hemos cogido Pero... ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Vale Vamos a llegar ahí Pero a mí me han matado ¡Uf! ¡Uf! Esto cada vez se pone más complicado, ¿eh? Tela, tela Un corazón Ah, pues esto sí Vuelves al trate Y sé que no Claro ¿Tienes que vamos a hacer esto Con calma? Esto lo corto Vale Vamos, él era... Espera, espera ¡Para, rey! Ha pasado la pantalla tú Sí, yo te voy investigando Por si hay algo aquí Vale, 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 vale ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡Ah, no! Ah, no, que traía el bicho ahí Coño, pensaba que había ya Algo arriba Espérate, no corras tanto Que si no, no veo la pantalla Vale, vale, vale Es que soy súper bien Le X ha caído Ah, el ojo, ¿no? Venga A ver, manté el LB Para que gire el volante O sea, para acá Hay que subirse Y para acá ¡Para, dale! Cojanos dos Sí, pero estos los dos no podemos ¿Y entonces ahora qué? ¿Esto se agarra aquí? No Espérate, vamos a investigar aquí el mapa ¿Ya no hay más? No puede, no puede investigarlo Vamos a ver Esto se tira aquí, ¿no? Claro, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Qué digo yo? Espérate No, no, no Uy, bien Bien, 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 bien Eso es jugársela, ¿no? Como no muere Bien, 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 bien Un besito ¡Es el ojo! Ahí abajo no creo que haya nada Si, claro, yo no me lo voy a jugar No creo que haya nada Espérate Ahí abajo Quédate tú arriba Ah, bien No creo que yo tuviera algo ahí, ¿no? Si no, espérate Quedan tres Bueno, los tres que habremos perdido ya Esto estará yo aquí al final Pues... Salta Hasta luego Bien Hasta luego Hasta luego ¿Qué llama eso? ¿Por qué no se agarra? Me quedo aquí ¿Eh? ¿Por qué no? Uy 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 Se ve que lo otro es azul Está ácido, ¿no? Vale, vale Pilla Voy de tres años para Vale Queda... Ahí hay un atrapado Por dos Sarta ahí Ven, ven Ven, ven Vale Perfecto Espera, uno nada más No le de más a la vez Claro Porque ya no puede Aquí Vale Vale Espérate, espérate No subes, no subes Que si no, no puedo yo Vale Ya para arriba Vale, vale Vale Al final Nos han quedado Uno nada más Espérate De la otra vez Espérate Espérate Abajo Abajo no creo que ya no Oh shit No, no Y esto está más negro que el chocho mono Vale, esto es correr Esto hay que correr No, si eso ya te lleva No Ah, mierda, mierda, mierda Ah, maco mío Me cago Espérate Dale ahí Hola Hola, ¿qué haces? Nos ha quedado uno Uno nos ha quedado Me cachi la más Uno nada más Bueno, demasiado Poh, esta mella la tía Está bien, está bien Bueno, a ver cuánto es la puntuación Aceleramos, aceleramos Aceleramos Uy ¿Por qué poco? Uy 8 puntitos 8 puntitos Un raspamiento Vamos a darle a abrir Ahí están colocándose Los bichos hechos Mira, mira, por qué poquito Por qué poquito Uno, uno Que no hay que Uy, perdón Pipo Enhorabuena Has desbloqueado el mundo Veinte mil lums De viaje submarino Y los diminutos Esperan tu ayuda Objear No, gracias No me interesa Vale, vamos a raspar aquí Tico, 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 tico Ah, ¿ya te vamos a raspar? No Acabas de ganar Un cuadro Mira, para tu casa ¿Y esto para qué? Nuevo cuadro de vuelta de origen No desbloquear esto ¿Qué coño es? Vale No hay cosa aquí Madre de la novena Vamos, que este juego tiene de todo Ah, la toma Otro Otro Venga, otro Y ahora te toma Bienvenido 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 a la vuelta de la origen Encontrarás cinco mundos llenos de cuadros nuevos Con muchos diminutos a los que salvar Vale Rasca los billetes de la suerte Para desbloquear todos los cuadros Vale Bueno, pues esto Aquí hay Vamos, de todo Bueno, pues nada Vamos, vamos a meternos en este ¿Eh? ¿Otro? Este ¿Este? A ver ¿Pero esto qué? Vamos con la vida Vale Espérate, espérate Que aquí nos vamos Vale Ese es el típico Arriba Ya tenemos uno No hay nada No Eso que coño ha sido Vale Ah, coño El chorro de agua O sea, que bicho es más raro Vale 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 Juego Es que No sé ni por cómo he muerto Vale, agua Agua, pero de la buena Es una de la mala Es una de la buena Es una de la buena Es una de la buena Sí, ahora te investigas Por aquí abajo No hay nada Y ahora el chorro del agua Dale ¡Hop! Al ojo ¡Hop! Sí, qué más raro, ¿no? El mapa, ¿no? Te ve que hay que conseguir Los bichos, estos ¡No, no, no, no! Espérate, cuidao Espérate A lo mejor hay algo Oye, Largo Y ya Para, para, para De aquí lo tengo yo ya coge el corazón, ah, cogete el corazón este vale, estoy flotando te cogen y ahora a lejos, te tiras aquí y te cogen aquí, abajo, abajo esto parecía lo que se pegaban a la pared ahí encontré una puerta secreta, se acuerdan los que se lanzaban ahí y se tiraban a la pared eso me encantaban a mí de chico ¿está pasado? pero había que coger ahí los de esos hay que saltar aquí hasta luego Lucas vamos a ver, no me había de ahí verlo por dios que rapidez era lógico, era lógico saltamos ahí dale la mano vale, vale, ya la hemos caído burbuja uno, dos abajo, abajo, trago yo chorreón de agua ahí abajo, no habrá eh, 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 eh toma me ha aplastado todo espérate, me voy a hacer ¿para qué me botas? no, yo no he hecho nada yo estaba esperando a que me rescataras no, esta ya está salvado espérate a ver, esto hay que hacerlo así en plan yepa toma la casito, eh me había salvado la tienda espérate, espérate uy, 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 uy vamos a ver o sea, el salto, exacto y ahora uno primero y ahora el otro arriba, no me subí arriba porque aquí cualquier secreto ven aca no, ya sé que lo mismo sea eso está movido eso me da más rollo no, si no se puede a ver, espera, espera ven, ven, ven tú viéndote tú corta No. No. Esto es que te pega una hostia y ya está. Sí, sí. Digo, vamos a checar la piedra y ese barco. RT para correr muy deprisa. O sea, que hay que correr, 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 correr. Corre, corre, que se cierra, que se... ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy! Venga, 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 venga. Pero vamos a ver cómo coge ese. Hay que investigar, eh. Sí, sí, pero bueno, cuando estás corriendo... Espérate, tengo mucho más apagado. Vale, vale, espérate, espérate, que quiero coger este de aquí. No, no pase, no pase, no pase de pantalla. Corre, corre. Ahí arriba. Ahí ya lo he cogido yo ya. Aguanta, aguanta, aguanta. Sí, lo he cogido yo ahí. Espérate, que hay una puerta secreta. Dale, dale. Arriba, ¿no? Hay que pensar, bicho, este hace algo. Espera, espera, espera. Ay, coño. Vale, a lo mejor yo sí llevo... Ah, vale, no, coño, si es una pared. Hemos hecho la tontería del siglo. Espérate, vale. Y el ojo entonces porque está ahí, porque si acaso te cae. Si acaso te cae, este lo come de lleno. Vale, perfecto. Estamos dándole una pared. Esto ha sido uno buenísimo. Vale. Espérate. Vale. 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 ¿Ya? Ya. Vamos bien, vamos bien. Vale, 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 que me caigo. Uy. Lo pegoo. Los zorro del agua es seguirlo. Surte debajo de un chorro. Y para arriba Corre, pasa aquí Y yo estaba mirando a tu personaje Hay veces que me confundo el personaje No sé con quién soy yo Te voy a rescatar yo Vale, y ahora te voy a ir desde por ahí Coño Perdón Ahí Vale Vale O sea que te has quedado Que me has salvado Salta, salta allí Si y aquí que Pero esperate, primero salta allí y luego venimos para acá Ah vale No Uy, se ha caído Madre mía lo que estamos sufriendo aquí Vale Madre mía Lo que hay que sufrir aquí Bueno vida tenemos Vale Ya sabes, esto como siempre Vale, como siempre dicen Vale 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 Perfecto Mira, hemos recargado Bien, bien, bien Perfecto Partidaza Perfecto Aceleramos 50 300 y 600 A ver que desbloqueamos ahora Otro logro y ahora a rascar Se tiene que abrir la puerta Se tiene que abrir la puerta, ¿no? No Vale, no es la puerta Muy bien, se han alcanzado el nivel 2 De alucija, eh Celebralo Alucina genialidad Toma ya No lo se, celebralo con estos dos Dos Y ahora vamos a abrir aquí y vamos a Rascar cariño Yo creo que rascar igualmente Ponen ahí la mano pero no puede hacer nada No? Ah, porque son con las dos manos esto Ah, vale Acaba de ganar otra criatura Ahí sabes lo que hay también Vale, reto semanal Bueno, pues ya tenemos dos Tres, ya El del pan Uno que da oro Y dos que dan Los bichos Eso Y ese que dan Esto da Una oncia Un 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 Fantasma Venga Ahí abrí que hay otra cosa más Eso Nuevo cuadro de reto Reto de la semana Esto es el reto de la semana Y eso es el rescate de Aurora Bueno señores, pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito y hasta la próxima Chao, chao Hasta luego